Hoy vengo a entregarte el corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy que ya de nuevo usaré el sol Y aunque hubo tormenta hay más razón De amarte Hoy vengo a entregarte el corazón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte Yo sé que no hay razón sin fe Hoy te entrego todo lo que sé De amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todas mis sueños todo el tiempo Buenas tardes Hoy vengo a entregarte el corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy vengo a entregarte el corazón Hoy que ya de nuevo usaré el sol Y aunque hubo tormenta hay más razón De amarte Hoy vengo a entregarte el corazón Porque sé que no hay fe sin razón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte Buenas tardes para todos Muchísimas gracias por conectarse Y por atender el llamado de nuestra Madre del Cielo Nuevamente hoy en este sábado Previo a la celebración Previo a la celebración De nuestra Señora del Carmen Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo La amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo La amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Esperemos que las personas Se puedan conectar Para empezar entonces A ofrecerle esta coronita de rosas A nuestra Madre Santísima Toda mi vida y voluntad Hoy vengo a entregarte al corazón Hoy tengo yo más de una razón De amarte Hoy que ya de nuevo sale el sol Y a un momento Tengo a la razón De amarte Hoy tengo a entregarte al corazón Porque sé que no hay fe sin razón De amarte Yo sé que no hay razón sin fe Hoy te entrego en todo lo que sé La amarte Hoy te quiero dar Toda mi vida y voluntad Todos mis sueños todo el tiempo Bueno Iniciamos entonces Este rosario a nuestra Madre del Cielo Ofreciendo todas las intenciones De las personas que se encuentran conectadas De todas esas personas que Se encuentran en alguna parte de este planeta Pidiendo Pidiendo intercesión Oración de intercesión Por todos esos niños Que están siendo abandonados Que están siendo maltratados Por las mujeres Por los ancianos Pedimos por los matrimonios Que se encuentran en crisis Pedimos Por todos esos habitantes de calle Que muchas veces no tienen un lugar En donde descansar Y tampoco tienen un plato de comida En sus mesas Pedimos también por Por nuestros países Sobre todo por nuestros países de Latinoamérica Por sus gobernantes Por todas esas personas Que se encuentran solas Que se encuentran desoladas Que se encuentran con ansiedad Que se encuentran con depresión Pidamos a nuestra Madre del Cielo Su intercesión ante nuestro amado Señor Para que podamos Nosotros a través de nuestra oración Ayudar un poco A todas estas personas Que tanto necesitan Pidamos por nuestros sacerdotes Para que haya más sacerdotes Para que haya santos sacerdotes Pidamos por El Papa Francisco Y por esa misión que nuestro Señor Y por esa misión que nuestro Señor ha encomendado Pidamos por todas las personas Que se están preparando Para atender el llamado Del Papa Francisco En esta jornada mundial de la juventud En esta jornada mundial de la juventud Y por su padre Luis Nuestro guía espiritual Para que el Señor lo ilumine En todo su ministerio Por su salud Por sus padres Pidamos por todos Pidamos por todos y cada uno de los misioneros digitales Que ponen su granito de la juventud Que ponen por todos y cada uno de los misioneros Para poder llevar A cada uno de ustedes Un mensaje Lleno de amor y esperanza Iniciamos entonces Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pidamos perdón A nuestro Padre Por todos esos errores O por todas Aquellas cosas que hemos Manifestado a través de esta semana Y que no nos dan la paz Que necesitamos Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Me pesa de todo corazón Porque con ellos He ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío Que por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Invoquemos al Espíritu Santo Para que nos ilumine En esta tarde Oh Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo Ilumina mi entendimiento Y fortifica mi voluntad Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Profecemos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Los misterios que contemplamos En esta parte del Rosario Son los misterios gozosos Primer misterio La anunciación del ángel A la Virgen María Y la encarnación Del Hijo de Dios Entonces María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Lucas 1.38 Pidámosle al Señor En este misterio Por todas esas mujeres Que están a punto De traer Un bebé a este mundo Por todas esas madres Que reniegan muchas veces Porque no quieren Tener un hijo Por diferentes circunstancias Por esos niños Que están a punto de nacer Y por esos niños Que no van a nacer Que el Señor Ilumine sus corazones Y ellas Puedan De alguna manera Encontrar ese motivo Para que esa bendición Pueda llegar A esta tierra Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Virgen del Carmen Ruega por nosotros Segundo misterio La visita de María Santísima A su prima Santa Isabel Y María Entrando en casa De Zacarías Saludó a Isabel Lucas 1.40 En este misterio Ofrecemos Todas las intenciones Que tenemos En lo más profundo De nuestro corazón Por todas esas Intenciones que llegan A través de las redes sociales De misioneros digitales A través de la Santa Misa Del Rosario A través de Sus publicaciones Todas estas intenciones Son llevadas A nuestro Señor A través de nuestra Madre del Cielo Pidamos por todas Esas mamás Que Se sienten Angustiadas Por el futuro De sus hijos Y por todos Esos padres Esos padres Que de una u otra manera Abandonan el hogar Pero que En lo más profundo De su corazón Saben que El Señor siempre está Para llevarlos De regreso Al encuentro Con su familia Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De tu vientre Jesús Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía Tercer misterio El nacimiento De nuestro Señor En un portal de Belén Y María dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó En un pesebre Lucas 2 7 En este misterio Pidamos por todos Esos niños Que se encuentran Hospitalizados Que se encuentran En unidades De cuidados intensivos Niños que están Pasando por una Enfermedad complicada De aquellos niños Que están a punto De morir Para que sea nuestra Madre Quien los reciba En el cielo Y los lleve A nuestro Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío En vos confío Dulce corazón De María Sed la salvación Del alma mía Cuarto misterio La purificación De María Santísima Y la presentación Y la presentación De su hijo En el templo María y José Llevaron a Jesús A Jerusalén Para presentarlo Al Señor Lucas 2 22 Pidamos en este misterio Por todos esos jóvenes Jóvenes que de pronto Tienen ideas suicidas Para que el Espíritu Santo Los ilumine y les muestre Los ilumine y les muestre el camino Para llegar a Jesús Jesús Camino Verdad Y vida Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre De Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía Quinto misterio María y José Encuentran a Jesús En el templo Después de tres días Después de tres días Lo encontraron En el templo Sentado En medio De los doctores Lucas Dos Cuarenta y seis Pidamos en este misterio Por las almas Del purgatorio Por todas esas almas Que Se encuentran ahí Pagando una pena Y que Seguramente necesitan De nuestras oraciones Para poder Llegar a ver El rostro De nuestro Señor Pidamos por Nuestras familias Pidamos por Por todas esas personas Que nos ayudan día a día Por esos ángeles que aparecen en nuestro camino Ángeles silenciosos Pero que están allí Presentes Y junto a nosotros Ayudándonos y apoyándonos Pidamos por Por todas esas comunidades religiosas Que se encargan de Educar A los niños Para que El Espíritu Santo Siga Iluminándolos Y llenándolos De sabiduría Y para que nuestros jóvenes Sean jóvenes De bien Personas que Que tengan a Jesús En su corazón Y que vean a Jesús En su próximo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh mi buen Jesús Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorra especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce corazón De María Sed la salvación Del alma mía Pidamos en estas últimas Cuentitas del Rosario Por el Papa Francisco Por su salud Por su ministerio Por las necesidades De la iglesia Por los sacerdotes Por esos sacerdotes Que nos han llevado En el caminito Y todos los días Siembran En nuestros corazones Para que siga Brillando Jesús En él Pidamos por el Padre Luis Por su santidad Pidamos por Por sus necesidades Pidamos por Por su familia Y por todas esas personas Que lo rodean Y que lo acompañan En su caminar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Pidamos por todas Esas personas consagradas Por todos esos sacerdotes Que son perseguidos Alrededor del mundo Por los que son asesinados Para que El Señor En su infinita misericordia Lo reciba En el reino Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pidamos por esos Más de 800 Sacerdotes Que van a estar En la jornada mundial De la juventud 2023 En Lisboa Para que puedan Escuchar Entender Acompañar A todos esos Jóvenes Que van a estar allí Buscando Respuestas Buscando encontrarse Con ese Jesús Misericordioso Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Pidamos por el primer Encuentro Nacional De evangelizadores Digitales 2023 Que se va a celebrar En Buenos Aires En donde estará presente Nuestro guía El Padre Luis Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Los ilumine a todos Y que sigan Realizando esa gran labor De evangelizar A través de redes sociales Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Te ofrecemos En esta tarde Alma, vida Y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Morir Sin tu bendición Hagamos En esta tarde Previa A la celebración De nuestra Virgen del Carmen Una oración De gracia Y ofrecimiento Oh Virgen Santa del Carmen Jamás podremos Corresponder Dignamente A los favores Y gracias Que nos has hecho Al darnos Tu santo Escapulario Acepta Nuestro sencillo Pero hondamente Sentido Agradecimiento Y ya que nada Te podemos dar Que sea digno De ti Y de tus Mercedes Ofrecemos Nuestro corazón Con todo su amor Y toda nuestra Vida Que queremos Emplear En el amor Y servicio De tu hijo Señor nuestro Y en propagar Y en propagar Tu dulce Devoción Procurando Que todos Nuestros hermanos En la fe Con los cuales La divina providencia Nos hace convivir Y relacionar Estimen Y agradezcan Tu gran don Vístenos En las enfermedades Fortaleceme Cuando me desprecien Anímame En las tentaciones Defiéndeme En las horas Difíciles Consuélame Con tu corazón Maternal Amame Con tu inmenso Poder Protégeme Y en tus brazos Al expirar Recibeme Virgen del Carmen Ruega por nosotros Amén Bueno Muchísimas gracias A todos Por conectarse Gracias Por atender Nuevamente El llamado De nuestra madre Sigamos unidos En oración Por todas Esas personas Que lo necesitan Que Esas oraciones Llegan hasta Nuestra madre Del cielo Y ella Las eleva A nuestro Amado Jesús Sigamos unidos A través De misioneros Digitales Y los invitamos A seguir Todas las redes Sociales En especial En todas Estas Transmisiones Que tenemos Diariamente A través De nuestro Padre Luis Que Nos regala Un mensaje La reflexión Una enseñanza Para que Nuestro corazón Este Todos los días Llenito De amor Y esperanza Así que Los invito A que Que sigamos Conectados Muchísimas gracias Dios los bendiga Nuestra madre Del cielo Los proteja siempre Y recuerden Algo bueno Está por venir Música Hoy te quiero dar Toda mi vida Y voluntad Todos mis sueños Todo el tiempo De amar Hoy vengo a entregarte Amarte Hoy vengo a entregarte El corazón Porque sé que no hay Fe sin razón De amarte Yo sé que no hay Razón sin fe Hoy te entrego Todo lo Te quiero dar